Bienvenidos todos al decimotercer episodio de este modo carrera en Final Round 3 En los episodios anteriores hemos venido arrasando básicamente Y la verdad que hemos adelantado bastante lo que es el ranking, por así decirlo No hay un ranking como tal, pero bueno, estamos subiendo popularidad, por así decirlo Vamos a firmar nuestro primer contrato del episodio de hoy Solo tenemos una opción, Stevie Palmer, que tiene un 33 con 5k Parece que no es un noqueador, pero bueno, quizás es un bozador que se nos puede complicar un poco Pues estamos en el primer combate de este episodio, vamos a ver que tal se nos da Uff, vale, bien ahí Vale, es preciso, vale, cuidado, vale, que parece que es preciso, eh Con lo cual tenemos que hacerle fallar Guau, pero el intercambio tiene que ir para atrás, eh Vale, bien Vale, eso es Hay que empezar a tirar combinaciones largas como esa para hacerlo retroceder Si no estamos activos tirando a golpes, nos va a comer terreno Fíjense, como ya le empezamos a tirar combinaciones grandes Y tuvo que tirar para atrás, tuvo que retroceder un poco Porque si no, es que lo íbamos a noquear Ahí Está tirando abajo Está sangrando ya Vale, bien ahí Le tiramos el ya para que Entre en la trampa Esa trampa es Vamos al intercambio ahí, venga Vale, ahora Uff, eso tuvo que agarrar, está muy tocado Está muy tocado, cuidado Pero la stamina nuestra está fallando, eh Qué bonita esa mano Qué bonita la esquiva Vale, bien El tío pega fuerte, eh Qué bonita la esquiva, de verdad Sí, es muy lento, muy lento Podemos noquearlo, eh Eso es, ahí Uy, pero tengo que estar concentrado, eh Porque el tío pega fuerte y me está haciendo la vida imposible un poco Uy, qué bonito Ah, lo tenemos, eh Vale Se está quitando los golpes bien Uff ¿Cómo se está quitando los golpes, eh? Uy, 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 uy Qué buena, de verdad Claro, es que esto es otro nivel ya Aquí Son más defensivos Mucho mejores en todo, en verdad En general Pegan mejor, más preciso Eso sí Las cosas como son Pegamos fuerte en los niveles bajos y en los altos O sea que Qué bien esa combinación Qué bonito Madre mía, el movimiento de cabeza No solo el momento de defendernos Sino al tirar los golpes Movemos muy bien la cabeza Guau, ahora sí que lo tenemos en el suelo, eh Guau, pero qué duro, eh Y qué bueno defendiéndose, eh Ahora Muy buen rival, eh Muy buen rival Me va a costar noquearlo, eh Tiene pinta de que va a ser duro Vale, obviamente se va a levantar Lo que os digo Tiene pinta de que es muy, muy duro Vale, me está tirando la mayoría de golpes al cuerpo, eh Uy, ese Apple Él está sangrando en la nariz Seguramente tenga la nariz rota Venga ahí, vamos Vale, vamos Venga, bien Uy, uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uy, buena derecha ahí Vale, lo tenemos, eh Tiene que retroceder Cuando retroceder para las cuerdas Es que ya está Muy, muy tocado Qué bien el movimiento de cabeza Vamos Lo tenemos Qué locura Tenemos la velocidad de un peso ligero De verdad Es una maravilla Madre mía Se levanta Palmer Pero parece que Le dimos un golpe normalito, eh Y se levantó como si nada Viene el movimiento de cabeza Vamos Bien el Apple Bien ahí el castigo abajo Guau, qué bonita la esquiva Muy bien ahí con la cadera Metiendo cadera Guau Madre mía Estamos ya Lo tenemos Guau, qué va, qué va Lo tenemos ya Empezamos a coger ritmo Le pillamos bien el timing Le pillamos bien la distancia Fíjense Estamos en otro nivel ahora Ya en el combate Ahí Uy, madre mía ese Apple Venga va Ahí ya está Venga Madre mía Este último round lo hicimos Perfecto Qué locura Madre mía El Palmer se levanta Salió fuerte Salió fuerte Cuidado 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 Vale, tranquilo Cuidado Madre mía Cuidado aquí Cuidado Cuidado Que nos noquea Madre mía Cómo salió el cuarto round Tenemos que correr ahora un poco Madre mía Vaya guerrero Palmer No, no, no Vale Pero qué le dieron a Palmer En la esquina Cuidado que podemos perder la pelea Venga va Madre mía Palmer De hacer el mejor round De hacer el peor round De hace muchas peleas Vale, vale Ya se desgastó ya Ven ahí Vamos Bien Bien ahí Vale, vamos Vamos Combatazo Uff Madre mía Qué duro está haciendo esto Cuidado Que espabiló de nuevo Cuanto más le pegamos Más fuerte Parece Esto va a ser duro Madre mía Madre mía Pero cómo se nos complicó El combate Creo que lo dije al principio Que podía ser un bossador Que nos complique el combate Y así mismo es Muy duro Palmer Es muy, muy duro Venga va Tenemos que mantener la distancia Hay que hacer un round Hay que hacer un round tranquilo Eso es Muy bien El movimiento de cabeza Qué bonito Vale Estamos siendo más estilistas ahora Raro en esta serie De verdad Yo siendo estilista Madre mía Cómo se nos va a complicar esto Al final esto acaba por Caos técnico Qué bonita esa combinación Qué bonita Si se levanta ahora Este tío es una linea No tendría sentido ninguno Pero es que fíjense No puede ni tirar bien los golpes ya Pero qué Qué es esto Pero venga Cáete ya Quédate ahí Palmer Por Dios Pero creo que ahora sí o sí Vale Vale Ahora sí que sí no se levanta Vale Bien Bien Combate duro Tuvimos que Recular Porque me vi ahí en las cuerdas con él Metiéndole presión Pero ya lo vieron Salió fuerte Y casi Casi no la lía Pues señores Vamos a tener una trilogía La primera trilogía De este modo carrera Vamos a pelear de nuevo Contra Winky Parece que vamos a hacerlo En un main event Parece que es algo Bastante importante Así que Vamos a firmar el contrato Y a por él Empezamos la trilogía Contra Winky Vamos a ver Qué nos trae Lo vi bastante bien En la segunda pelea Que hicimos Y seguramente en esta Lo vea mucho mejor Ojo Uy ojo Ojo Que pega fuerte Uff Cuidado Vale tranquilo Tranquilo Vale eso Está muy fuerte Está mucho mejor Que en la primera o segunda Vale vale Salió fuerte Ya flogó un poquito el ritmo Vale Vale tranquilo Muy bien Hicimos daño ahora Pero pega más fuerte Que nosotros Vale bien ahí Se está desgastando Creo que El ritmo Con el que empezó El combate No lo aguanta Mucho Qué bonito eso Eso es Bien Estamos metiendo ritmo Le veo cansado Entonces vamos a meter ritmo De estamina Somos mejores nosotros Vale Está aquí la cuerda Hay que castigar abajo Que fíjense Aquí la cuerda Lo tenemos Buah qué bonito Bien ahí Eso es Cortando distancia Con ese golpe abajo Vale 10 segundos El primer asalto Asalto muy intenso Esto va a ser una guerra Hay que estar muy Muy atento ahora Mi idea es Meterle ritmo Meterle ritmo al combate Como lo hicimos antes Nosotros vamos a perder Bastante esta mira también Pero él mucho más O sea que Va a salir perdiendo él Vale bien Nos costó Pillarle Ahí la estrategia Pero ya Ya lo tenemos Ya eh De confiarse obviamente Pues ya vieron antes Contra Palmer Cómo no fue Qué bonito eso Ahora lo tenemos eh Va a caer Madre mía Vi que se cansaba muy rápido Entonces dije Vale Pues a meterle ritmo Que se canse Que se canse Que se canse Hasta tenerlo en las cuerdas Y ahí Apretar fuerte Y tumbarlo Como hicimos ahora Uy qué bonito Vale 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 intercambio con nosotros Y ya es imposible que No 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 la están yendo en intercambio Está cansado Fíjense Buah Están yendo en intercambio Los dos eh Eso sí La estamina mía Tampoco es que vaya perfecta Vale Bastante intenso eh Yo creo que va a acabar pronto Pero un combate Bastante intenso Venga va Seguimos Vale Estamos un poquito Más recuperados Ahora de esta mina No sé Con lo cual Quizás vaya a meter Más ritmo Pero es que Madre mía Es que Le metimos ahí Cuatro o cinco golpes Que de verdad Ni los ves El upper de izquierda No lo uso mucho Pero es muy fuerte eh Vale lo tenemos eh Estamos yendo en intercambio Aquí es que de verdad No 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 Que va que va Y ahora está más estático Lo tenemos Y me tiramos el jab Para mantenerlo ahí Alerta Que bonito el pasito Atrás El pasito lateral ese Que no sé ni hablar ya Porque tú estás concentrado Hicimos ahí un pasito lateral Que nos abrió las puertas A esto De verdad Pero es que de verdad Que locura Que locura Estamos en un nivel Muy bueno de verdad Una rapidez brutal No es normal La rapidez que tenemos Para un peso medio Obviamente Wiki se levanta Como esperamos ahí Que bonito eso Venga va Ahora sí que no se levanta Me gusta porque En el anterior combate Tuve que hacer una cosa Y en este tuve que hacer otra O sea que Nos adaptamos muy bien A como plantea el rival El combate Nada Ya está Ahí se queda Espera Espera Yo siendo su esquina Pararía la pelea ya eh A ver si Buah Yo digo Vamos a perder un poquito A ver si termina el combate En este round Yo creo que ahora sí que sí No se va a levantar Ah Vale ¿Cuál le ganamos a Winky? Bastante Bueno Bastante fácil ¿no? La verdad que En el primer asalto Me vi un poco apurado Me vi en el suelo Y tuve que ahí Cambiar mi táctica un poco Ya tenemos esta pelea Contra Corey Franklin Que tiene un bonus Vamos a ganar Un contrato especial Si ganamos la pelea Por KO En el asalto número 4 Así que vamos a tener que salir Con todo A la guerra básicamente Vale pues estamos aquí Contra Franklin Vamos a ver que Que nos puede traer Franklin Y Uff Cuidado eh Vale vale Parece que es rápido Franklin Cuidado Creo que es la primera Si 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 Este tío es rápido eh Que bonito Vale vale Cuidado que no va a dar pelea Franklin Uy Que bonito Venga va Hay que mantener la distancia Bien ahí Eso es Manténlo de distancia Bien ahí Eso Eso es Como me gusta a mi ese golpe Bien ahí Que bonito Muy técnico esto Muy técnico esto ahora Bueno vamos Eso es Eso es Tira el jab jab Y gol para abajo Jab jab Y gol para abajo Eso es Que bonito Vale 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 bien ahí Eso es Le estamos metiendo ritmo Que bonita esa combinación Uy que bonito Cuando son muy estilistas Son muy increíbles eh Me gusta Me gusta mucho ese estilo La verdad que a mi Ese estilo es el que Más me gusta Me refiero a un estilo En el cual Si quieres ponerte estilista Te pones estilista Y si te interesa Ponerte falador Te pones falador A mi esos estilos Me parecen brutales Que bonito Vale bien ahí Eso Eso Vale Eso es Mira está muy tocado Tiene la nariz rota Incluso Si si Está sangrando mucho Fíjense como está Muy muy tocado Nariz rota Obviamente Lo tenemos eh Lo tenemos yo creo Eso es Cuidado Cuidado ahí Vale Bien ahí Vale tenemos eh Del tercero nos escapa Que bonito Vale Bien ahí Vamos Lo tenemos Recuerden que tenemos Que ganar por Es verdad No me acordaba Tenemos que ganar por Cabo en el cuarto Asalto o antes Ojo Tenemos creo que Dos más Vale Creo que podemos hacerlo Pero difícil eh Muy difícil Venga vamos a apretarla Vamos Recuerden que si Noqueamos Antes del cuarto Pues nos dan un Contrato especial Espero que ese Contrato especial Sea contra Oscar De la Hoya eh Eso es Venga hay que jugársela Vamos Bien ahí Bien ahí Vamos Vale Vale ahí Vamos Bien Uy que bonito Eso desde la distancia Vamos a hacer el reto Pero bastante apurado Yo creo Venga va Que en 10 segundos Tenemos que Apretar en el cuarto Bien ahí Venga vamos Vamos a apretar Venga vamos Vamos Modo estilista Allá afuera Guau Que bonito Que bonito De verdad No sabe ni para donde cubrirse Es que Es una salvajada De verdad Es una salvajada La velocidad que tenemos Se levanta Guau Madre mía Se levanta Venga va Madre mía Con que huesos duros Nos han puesto En este episodio Venga va Vamos Madre mía Apretamos Y es que Se nota Un ritmo Increíble Tenemos las cuerdas Está en nuestro terreno Cierra ahí Buen castigo abajo Lo tenemos Vamos Madre mía Vieron ese lagazo Pensaba que se veía Que hacer el juego Lo conseguimos Bien Contrato especial Atención Crucemos los dedos Vale Aquí no es Oscar de la olla Cuidado eh Pero cuidado Que este es un combate grande Un main event Donde si ganamos por KO En el round número 5 Vamos a ganar casi Un millón de dólares O sea que Ojito eh Pero esto lo veremos En el siguiente episodio Este episodio ha sido Bastante brutal La verdad Hemos tenido 3 combates Muy muy diferentes En los que yo he tenido que Hacer cosas diferentes Así que ya saben Si os gusta Déjense el like Suscríbanse si no lo están Y eso Más nada que deciros Y nos vemos en el siguiente episodio Vale Y nos vemos en el siguiente episodio Y nos vemos en el siguiente episodio